Ya llegó Roy Nikich allí al búnker de Juntos por el Cambio, allí está saludando a los militantes. A ver si podemos mostrar la pantalla entera, por favor, director, de lo que se está viviendo allí en Juntos por el Cambio. Roy Nikich ya está arriba junto con Alejandro Aradas, su primer candidato a concejal. Están subiendo los demás integrantes del Consejo Municipal, dirigentes. Seguramente va a subir Leandro Esdero, candidato, perdón, gobernador electo. Ahí está, ahí está subiendo precisamente Leandro Esdero, el próximo gobernador de la provincia del Chaco, que también va a estar asumiendo el próximo 10 de diciembre. Así que ya los principales referentes de Juntos por el Cambio están allí en el escenario mayor, por calle Juan Domingo Perón, el búnker de Juntos por el Cambio. Así que de un momento a otro va a hablar Roy Nikich como ya intendente electo y Leandro Esdero como gobernador electo de la provincia del Chaco. Entonces un clima triunfalista de Juntos por el Cambio, este frente político en la provincia del Chaco, ganando las elecciones provinciales y ganando nada más y nada menos que la intendencia de la ciudad de Resistencia. Allí está nuestro compañero Juan Alba también con todas las repercusiones. Allí están saludando a los militantes que han colmado las instalaciones de ese lugar, de ese local bailable de calle Juan Domingo Perón, casi necochea. Siguen subiendo dirigentes allí al escenario principal, entonces concejales, el senador Víctor Simerman también allí en el escenario mayor, la gente, los medios de comunicación allí cubriendo las alternativas de lo que va a ser este acto. Allí en Juntos por el Cambio, intendentes también que están allí acompañando, se la ve a la esposa allí de Roy Nikich, a la esposa de Leandro Esdero, que están en este momento tan especial para ambos, como ya intendente y gobernador electo respectivamente. Así que de un momento a otro entonces va a arrancar el acto allí en Juntos por el Cambio. Seguramente va a hablar primero Roy Nikich como intendente electo y luego seguramente va a cerrar Leandro Esdero como gobernador electo. Allí están también los diputados provinciales electos el pasado 17 de septiembre. En fin, mucha gente allí en el escenario, Natalí. Exactamente, mucha gente, mucho acompañamiento de la militancia radical que se ha movido muchísimo durante este último tiempo, tanto para la elección de Leandro Esdero como así también para la de Roy Nikich. En ambas elecciones la militancia tuvo un rol protagónico también. Esa militancia radical que había quedado un poco dormida durante mucho tiempo, bueno, se despertó y han logrado también junto a los candidatos el triunfo de Leandro Esdero y de Roy Nikich. Lo escuchamos a Roy Nikich. Gracias. Y gracias. Un Gracias. Gracias muy fuerte. Que nos llenaba el alma Las ganas de trabajar De caminar El vecino El vecino desprotegido El vecino ninguneado El vecino al que se le falta el respeto Ese vecino es el que Nos dio la fuerza suficiente Para decir basta A un desorden A una anarquía En la gestión de gobierno Por eso amigos Primero Darle gracias a la gente Darle gracias a esa Vecina, a ese vecino Que a pesar de que Está mal Nos abrió sus puertas Nos acompañó Nos dijo Que estaban caídos Impotentes Pero que confiaban Que querían un cambio Y lo digo con todas las letras Acá no ganó Juntos por el cambio Acá ganó la gente Sin distinción De banderías políticas Es el pueblo de resistencia El que dijo basta Y concurrió a las urnas Caminó Nos acompañó Yo tendría quizás Que haber empezado a agradecer A los Cientos y cientos De militantes Y dirigentes De Junto por el Cambio Pero nos conocemos Lo llevamos en la sangre Lo tenemos en la piel El hecho de militar Y de trabajar Por una sociedad mejor Por eso yo valoro Muchísimo Que el 17 de septiembre Los chaqueños Sin distinción De banderías También lo puso A Leandro Como gobernador De la provincia Y nos dio la oportunidad A nosotros Hoy Para trabajar Y cambiar resistencia Y lo vamos a hacer Como dijimos En campaña No hay grietas Entre nosotros Nuestra alianza Es con el vecino Y con las instituciones De resistencia Para trabajar En forma conjunta Y con los trabajadores Municipales Que han sido Ninguneados Bastardeados Con represalias Mal pago Y castigando A los jubilados Y pensionados De la municipalidad Juntos Juntos Vamos a cambiar Las cosas No nos van A doblar Los brazos Por eso Sinceramente Quiero Agradecerles A todos A la gente Del interior Que vino hoy De Chaco De todos Los puntos De la provincia A todos Aquellos Que se pusieron A disposición En el interior Si los necesitábamos Y le dijimos Si hace falta Te vamos a avisar Pero muchos Se largaron Muchísimos Esa es la solidaridad Que existe entre nosotros Esos códigos No escritos Pero los que Sentimos en el alma Y en el corazón Y es lo que ha sellado Estos 40 años Democracia Para que hoy Como se estaba Cantando aquí Volvemos a ser gobierno Por eso Debo agregar A los amigos Correntinos Que hoy Nos acompañaron A los amigos Del norte De Santa Fe Y quiero A los amigos De Misiones Que han venido Pero yo debo Y pido disculpas Sepan Sepan Los amigos No radicales Que hoy Nos acompañan Acá Que es una Presión Que teníamos Muy atada Pero bueno Queremos dar Riengalleta A nuestra felicidad Y quiero Con disculpas Para todos Los que nos han Acompañado De afuera De la provincia Un especial Reconocimiento A los amigos Formoseños Que han venido El 17 de septiembre Y han venido Hoy a trabajar Con mucha fuerza Con muchas ganas Porque hay Afectos especiales Mi familia Es de Formosa Y así que En ese sentido Por eso Este mensaje Especial Para ellos El camino Recién arranca Festejemos Pongámonos contentos No vamos a decir Lo que vamos a hacer Porque vamos a cambiar La historia De resistencia Yo quiero Con la humildad Que siempre Nos ha caracterizado Decir gracias Infinitas gracias Porque hemos trabajado Y en esto Le voy a pedir A los amigos De los equipos De publicidad Si han logrado Conmigo Hacer algo Es porque Están preparados Para cualquier cosa A ellos Que me han soportado Que me piden Que haga los videitos Y eso A mí no me gusta Ahora lo puedo decir Con todas las letras Y públicamente Gracias amigos Hemos ganado Resistencia Hemos ganado La provincia Hemos ganado Quitinipi Un fuerte abrazo A todos Y gracias 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 Muy bien Ahora Ya escuchamos El flamante Intendente El señor Roiniquis Ahora Vamos a recibir A la cabeza Gran parte De este equipo Lo vamos a escuchar El fuerte aplauso Para el señor Gobernador Leandro Esdero Fuerte arriba Vamos Resistencia Muchas gracias Muchísimas gracias A todos Muchas gracias A los que han trabajado Durante todo este tiempo Muchas gracias también A la gente Que estuvo Custodiando Nuestro voto Nuestras urnas Para obtener El resultado Que Hemos tenido Muchas gracias Quiero Quiero decirles que El agradecimiento Es profundo A los resistencianos Hoy A mí Como a ustedes Me explota El corazón De alegría Por el acompañamiento Que tuvimos Felicitándolo Al intendente Electo De Macallé Pero en esa alegría Que realmente Es muy profunda En mí En particular Porque yo soy Hijo del interior De Quitilipi Donde ganamos Mandarle Un saludo Un saludo Afectuoso A los Quitilipenses Y a Quitito Lobey Que seguirá siendo El intendente De los Quitilipenses Y en particular A mi resistencia A la que elegí Para vivir A la que amo Profundamente Y a la que va A tener La oportunidad De tener Un gran intendente Como Roy Tendremos 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 Una tarea Importante En la ciudad Y lo hemos Hecho Con mucha Austeridad Con mucho Compromiso Con mucha Responsabilidad Para ofrecer En Roy Y en su equipo un intendente que sabe gestionar, que tiene experiencia que sabe lo que es una municipalidad y como también fue un gobernador exitoso en la provincia del Chaco será exitosa la intendencia de resistencia mi compromiso para los resistencianos es trabajar codo a codo tenemos una gran tarea de recuperar esta ciudad y lo vamos a hacer juntos como dijo Roy porque cuando decidimos emprender este camino en el Chaco y en resistencia nuestra alianza no fue con los dirigentes sino con la gente, con los resistencianos porque aparte fuimos capaces de escuchar el mensaje de los chaqueños y de los resistencianos hicimos y construimos esta alternativa no con un partido político sino con muchos hombres y mujeres que abrazan otras banderas pero que pusimos el común denominador de sacar el Chaco y resistencia adelante será nuestro compromiso por los cuatro años y decirles a todos a los jóvenes, a los comerciantes a los emprendedores a los ciudadanos de resistencia que vamos a honrar esta confianza con mucho trabajo con mucha austeridad administrando bien los recursos de la gente para que vuelvan en obras y para que resistencia vuelva a ser la capital del Chaco donde los chaqueños nos sintamos orgullosos simplemente decirles que en el Chaco comenzó a soplar vientos de cambio y ese viento de cambio hoy lo hemos coronado con un gran intendente Roy Nikis para todos ustedes muchas gracias ahora, ahora, ahora el grito de euforia el grito de victoria vamos arriba vamos arriba juntos por el cambio vamos Chaco arriba te quiero escuchar Chaco Chaco